hola qué tal amigos yo soy de armani y hoy estoy con pifo bueno la traje a un lugar súper espectacular que vamos a comer comidas típicas de mi tierra cartagena así que vamos y aquí me están diciendo que el arroz de marisco es delicioso yo nunca lo probé aquí pero es súper delicioso vamos a mostrar la pico como la cocción y doña como tiene el arroz hay de toda comida aquí no mucha comida deliciosa y potea bueno en estos momentos pico para probar el arroz de marisco es súper delicioso la probadita la probadita comida típica de cartagena qué tal espectacular nos invito el mercado azurto cartagena india vengan les recomiendo estas comidas acá yo creo que tanto probar va a salir llena yo creo que vamos a comer aquí no vamos a quedar aquí yo creo que nos quedamos aquí bueno mi gente estamos en otro punto donde la comida se vuelve más sabrosa aún bueno si pueden observar ya está el cangrejito miren eso una delicia una delicia no solo probando un poquito más salido aquí estamos rosa la primorosa aquí en el mercado en el mercado de cartagena de basurto así que vengan todos invitados vean qué delicia la verdad y la verdad y con eso alucinando mismo nos acostamos dos y nos mandamos tres y no 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 ¿Cuál es la número uno? La mamá es la número dos La mamá es la número dos Vamos a ver, la mamá es la número dos La mona La que baila, la salsa Baila la pared, baila salsa, baila de todo Wow Ande está la azúcar Que delicioso Azúcar manuelita Ya saben, pueden venir aquí donde la mona Rosa, Rosa Rosa la Primorosa La que dice que Con este plato se acuestan dos y se levantan ¿Cuántos? Tres Una en el medio Y otra a los costados Tengo que comerme ese plato mi amor Tengo que comerlo Tienes que comerlo para que vea usted Claro Bueno mi gente, y que más sabroso Es tomarse un jugo natural Pipo, aquí vienen unos jugos súper espectaculares De naranja, y si tú no conoces este jugo Mira, el Nispero, si tú no lo conocías No sé cómo se llama en tu país Es un jugo súper súper delicioso Tenemos la maracuyá, la guayaba, el lulo, el banano, el zapote ¿El qué es esto? El lulo ¿Este es lulo? Naranjilla Bueno, aquí se le llama lulo Y bueno, y los que no conocen es la caña víctula Veanla Caña víctula, muchos lo hacen con chocolate Esto también sirve para remedios medicinales y cosas así ¿Esta es mora verdad? Esta es la mora Y bueno, esperen ahora el jugo de naranja bien frío y con pescado delicioso ¡Listo! Vamos a probar Esto es naturalmente, natural Esto es natural Doña, ¿Usted cuantos días va trabajando acá? Quince años Quince años Imagina que son los jugos más sabrosos del gas urbano Deben ser Bueno, y aquí nos preparamos nuestro jugo de naranja Pico Darle el toque Natural ¿Qué tal? Muy rico Muy rico Delicioso Te lo juro Está muy rico Naranja caribeña Naranja caribeña Ahí está otro, vean Y aquí nos da la ñapa ¿Por qué? Colombiano que no pide ñapa No es colombiano ¿Qué tal? Muy rico Bueno, ahorita voy a coger para que me des Ok